¿Y si no podemos identificar al autor y por tanto no sabemos si está muerto o cuando murió? En este caso estaríamos hablando de las obras huérfanas, es decir, obras protegidas por derechos de autor y derechos afines, pero cuyo titular no ha sido identificado o si no ha sido no tenemos manera de localizarlo. Bueno, para solucionar el problema del uso de las obras huérfanas hay una directiva europea del año 2012. En esa directiva lo que se establece es que hay una serie de instituciones que pueden cumplir o que deben cumplir, perdón, una serie de requisitos para poder utilizar estas obras huérfanas. ¿Qué instituciones son estas? Bueno, pues hablamos con la directiva, mejor dicho, habla de bibliotecas, de archivos, de museos, de centros educativos, de centros de conservación del patrimonio documental, del patrimonio cinematográfico y sonoro y también de centros públicos de radiodifusión. Todas estas instituciones podrán utilizar obras huérfanas que estén en su propiedad siempre que lo hagan cumpliendo objetivos de difusión pública y siempre después de haber realizado una búsqueda diligente. ¿Y qué se entiende por una búsqueda diligente? Pues la directiva dice que esa búsqueda debe estar hecha con buena fe, es decir, que se ponga en todos los medios para encontrar al autor autores. También proporciona una serie de recursos en los que se debe buscar en función del tipo de obra. Por ejemplo, el depósito legal, bases de datos de ISBN y de ISSN, catálogos de bibliotecas, bases de datos de entidades de gestión de derechos, ISAM, Número Internacional Normalizado para Obras Audiovisuales, para el material audiovisual, el ISWC, Código Internacional Normalizado para Obras Musicales, o el ISRC, Código Internacional Normalizado para Grabaciones, que se utiliza para los monogramas. ¿Y si no aparece el autor? En ese caso, las obras pasan a ser de dominio público. Pero volviendo al asunto de los derechos de autor y la posibilidad de poner mi trabajo en un archivo institucional de acceso abierto, ¿tengo que utilizar el copyright? Bueno, ya te dije antes que por el hecho de depositar tu obra en acceso abierto no renuncias a tus derechos como autor. La C de copyright viene a significar que no puedes hacer nada sin pedir permiso a quien detente la posesión de los derechos de esa obra. Ya hemos señalado que los derechos morales, sobre la autoría, son irrenunciables, pero no así los derechos de explotación que se pueden enajenar. Si decides depositar tu trabajo en un archivo Open Access, conviene que conozcas las licencias que en lugar de un ¡Cuidado! ¡No puedes hacer nada sin mi permiso! expresen un ¡Bienvenido! Esto es lo que puedes hacer. Para otros usos me tienes que consultar. Eso suena bien. ¿De qué licencias estamos hablando? Son las licencias Creative Commons, pero para verlas con un poco más de detalle creo que sería necesario tener otra sesión. De acuerdo.